Es importante que en Nicaragua se lleven a cabo alternativas sobre la creación de fuentes de empleos con personas en riesgo, ya que eso conllevaría que los índices de robo que se están dando constante se reduzcan, sugirió el pastor Francisco Delgadillo. No es suficiente porque ya se ha demostrado que precisamente cuando salen más patrullas de la calle ciertamente el índice de delincuencia baja, pero los delincuentes después aprenden a qué hora pasa, a qué hora es el recorrido y entonces hacen sus acciones así. Lo importante es mantener ocupados a los jóvenes y mantenerlos ocupados con empleo, porque mire, no hay nada peor que una mente desocupada, dicen que es el taller de Satanás, ahí se maquinan todas las cosas malas, ¿verdad? Y nadie cuando está desocupado, sin hacer nada y sin dinero está pensando en hacer cosas buenas, difícilmente está pensando en hacer cosas buenas, como dice la palabra de Dios. Tenemos que estar ocupados permanentemente en hacer el bien y en buscar cómo ayudar a nuestros hermanos. Delgadillo dijo que algunas iglesias evangélicas por años han venido implementando algunos planes con personas en riesgo, incluyendo a sus familiares. Además de orar por esas personas, se aconseja a los padres de familia, se busca cómo atraer al joven hacia la iglesia para que mantenga, como le dije, la mente ocupada en leer la palabra y se le busca algún tipo de trabajo ahí temporal o de ayuda, de asistencia, que sea, por ejemplo, el que sirve, el que barra la iglesia, el que acomoda la silla y se le da una ofrenda, ¿verdad? Eso precisamente no nos va a ayudar a sacar a un montón de gente de desempleo, pero nos va a orientar qué es lo que debemos de hacer con los jóvenes. Ha dado muchos resultados, no al 100%, pero sí bastante, ¿verdad? Porque los jóvenes se van acostumbrando a que tienen un ritmo de trabajo y tienen un horario, ¿verdad? Para hacer las cosas y cómo hacerlo bien. Noticias 12, Darlene Tellez